La defensoría del pueblo confirma el delicado estado de salud del capitán Lara. Una vez más su audiencia fue postergada, esta vez para las 3 de la tarde de hoy. La defensoría del pueblo a través de un comunicado confirma la descompensación que sufrió el capitán Lara y por la que no se desarrolló su audiencia cautelar. Escuchemos las palabras de su abogado y también de la esposa del capitán Lara y luego continuamos. Entonces todas esas condiciones vienen a deteriorar la salud. Y cuando una persona está con el deterioro de la salud, evidentemente no puede asumir plena capacidad para poder ejercer el uso de la defensa del derecho material. El uso del derecho a la defensa técnica lo tiene, somos nosotros los abogados. Pero materialmente él tiene que defenderse, tiene que contar su verdad, pero no lo puede hacer si el estado de salud está despebrado. Bajo ese análisis el juez de garantía ha optado por diferida esta audiencia hasta el día de mañana porque faltan estudios complementarios. Ahora en la mañana lo sacaron del hospital y lo trajeron aquí al Palacio de Justicia. No avisaron a los abogados, no avisaron a las familias. La mujer la ha estado buscando toda la mañana. No lo encontró. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No le compró medicina. No se hizo los estudios complementarios. Su salud sigue igual. ¿Hay un certificado forense? ¿Existe? ¿Cuántos días hay? Sí, el certificado forense dice que él está bien. Nuevamente hay otro certificado forense. ¿A pesar de las lesiones que él tiene, los golpes? A pesar de las lesiones, a pesar de que... ¿Ustedes lo ven? Van y lo enfocan, le ven que aquí tiene una partidura en la sala. Pero para el médico forense parece que sufre de, no sé, una especie de biopía, no logra ver o fue sin lentes porque no vio esa cortadura que tiene aquí. ¿Esto quiere decir que también la audiencia de las 3 de la tarde se va a suspender? Sí, también se va a suspender para el día de mañana. Se han unido las dos audiencias para el día de mañana y de manera conjunta se va a llevar una tras otra. ¿A qué hora se va a llevar a cabo la audiencia? La Defensoría del Pueblo confirma el delicado estado de salud del Capitán Etnan Lara. La institución manifiesta su preocupación por las denuncias de corrupción evidenciadas por este Capitán. La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, confirmó la descompensación que sufrió el Capitán Lara. Y para hablar de aquello está con nosotros ya su esposa, a quien le damos la bienvenida, Flavia. Muy buenos días, señora Diana. Gracias por compartir con nosotros esta mañana y darse unos minutitos. ¿Cuál es la situación actual del Capitán? ¿Cómo está su estado de salud? Por favor, cuéntenos. Bueno, la verdad ya él está mucho mejor, ya fue atendido, ya le hicieron los estudios, ya lo medicaron y bueno, fue trasladado ayer en hora de la tarde a las independencias de la Fiscalía Anticorrupción nuevamente. Él se encuentra, sigue aprendido allá, en la espera de su audiencia, que será hoy a las 3 de la tarde en el Palacio de Justicia, en el piso 3. Algo que llama la atención, señora, ¿cómo está? Buenos días. Algo que llama la atención es que él se ha trasladado, pero en mayor reserva, con exceso de seguridad. La verdad, a nosotros como medios de comunicación nos llama mucho la atención, este tipo de proceder, ya sea de autoridades encargadas de administración de justicia, como también de algunos, no todos, algunos de sus camaradas. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, la verdad yo me encuentro insignada, molesta, también con miedo, porque la verdad, como dice usted, creo que ni al peor delincuente que ha habido acá en la ciudad de Santa Cruz lo han custodiado de esa manera como a mi esposo, ¿no? Bueno, la verdad, yo no sé ni qué pensar ya, porque ya yo ni siquiera he querido hablar en el momento que él ha ingresado al hospital, he evitado sacar mi celular, porque hasta miedo me daba, porque ya incluso yo ya fui agredida por policías mujeres. El primer día que lo aprendieron, cuando fui desesperada en busca de mi esposo, tengo parte de mis dos brazos y manos con moretones, gracias a eso, entonces, bueno, yo estoy muy, muy asustada, ¿no?, por todo esto, porque ni yo misma puedo creer que sus mismos camaradas, incluso que mi esposo lucha contra sus mismos, por sus mismos camaradas, porque hay camaradas que también son procesados injustamente, y lo buscan a él, le piden ayuda y mi esposo no se los niega, entonces digo, esta lucha no es solamente contra de ellos, es también a favor de ellos, y no puedo creer de esta manera, no sé cómo referirme, en la que él nos están odiando, en la que nos están intimidando, la verdad es algo de no creer, ¿no? Flavia, se hablaba de un nuevo proceso, señora, nos puede hablar, por favor, si se le ha instalado un nuevo proceso, y quién es el que lo acusa al Capitán Lara. Claro, este, ya le ha aparecido una nueva denuncia, bueno, nosotros ya teníamos conocimiento de esta denuncia, porque a los días que el coronel Ortuño sentó la denuncia en contra de mi esposo, ya nosotros nos enteramos, le avisaron a mi esposo, eso sucedió el año pasado, cuando tenía una audiencia de reconstrucción sobre los hechos que pasaron en tránsito, mi esposo, ese día le pidió una explicación al coronel Ortuño, ahí en delante de la fiscal, que estaba a cargo del caso, en delante de los policías del ICUT, que estaban presentes, también estaban los de la FELCC presentes, estaban también los de, ¿cómo se llama? Bueno, pero había bastantes policías ese día de la reconstrucción, y de parte de nosotros estaba yo y mi esposo y uno, y un abogado que voluntariamente ese día se fue a asistirlo a mi esposo, y mi esposo le preguntó al coronel Ortuño, en vez de estar denunciando, él por qué no respondía al pueblo sobre el caso que le sacó el señor Hugo Busto, entonces muy molesto del coronel, porque mi esposo lo encaró y le preguntó eso, se le lanzó encima cuando mi esposo dejó de grabar, se le lanzó encima de mi esposo a quererlo golpear, mi esposo le tomó la mano al coronel y le dijo, usted no me va a volver a golpear como ese día que lo hizo dentro de las oficinas de tránsito, ya no estoy solo, y le agarró la mano y se la botó hacia atrás, porque él fue a quererle golpear en la cara a mi esposo, entonces mi esposo le tomó la mano y se la botó hacia atrás, al botarle la mano hacia atrás a él mismo se jaló el barbijo y soltó su barbijo, entonces empezó a hacer un show diciendo, se agachó, se tapó la cara y diciendo a la fiscal que mi esposo le había lanzado un puñete en la nariz, y eso es algo totalmente falso, y quienes pueden demostrar son los de Likud, que ellos estaban filmando todo lo que estaba pasando ahí, porque ellos estaban autorizados para filmar, entonces ellos pueden mostrar si es que realmente de verdad sucedió esto, y la fiscal, ustedes creen que no lo hubiera prendido en ese momento, si mi esposo le hubiera dado un golpe, como dijo el coronel Ortuño, la cuestión es que el coronel Ortuño empezó a hacer su show, bueno, todo quedó en nada, nadie dijo nada, la fiscal nadie dijo nada porque fue falso, él solamente sintió, pero bueno, con eso después se fue al médico forense y apareció con cuatro días de impedimento, y con eso fue que puso la denuncia a mi esposo. Señora, en los últimos días usted ha podido conversar con su esposo, ¿qué es lo que él le ha podido decir acerca de además de estos policías que dicen, bueno, ya no estoy solo, pero algo que le haya importante, que le haya podido comunicar, que usted lo quiera compartir? Bueno, la verdad es que ayer cuando yo hablé con él, me dijo que ya él se siente tranquilo, el único que él estaba fatigado era de su salud, ¿no?, porque la verdad estaba muy mal, muy dolorido, estaba con cólicos renales bastante fuertes, y ya que él está un poco mejor de salud, bueno, me dijo que él es fuerte, que ya no, bueno, está también consternado con todo lo que ha pasado, ¿no?, por la manera en que lo están custodiando, que ni siquiera en el hospital lo dejan ahí solo, o sea, están todo el tiempo ahí encima, entonces, él dice que ya, que sea, que venga lo que tenga que venir, que él está preparado para todo, que él es fuerte, y que su mayor, para él, este, como dice, su fortaleza para él, somos su familia, y todo el pueblo boliviano que lo está acordeando. Bien, señora, simplemente para cerrar, porque este, este caso definitivamente ha constituido la atención de todos, todos hablan del, del capitán Lara, es cortito así, para que le explique a aquellos que, que saben, que escucharon que de pronto está injustamente detenido y demás, pero, ¿por qué se lo detuvo? O sea, si, si podemos resumir cortito, él ayudó a una persona que, que lo buscó, porque él, no tiene, no, no tiene reparos en decir la verdad, y evidenciar la corrupción, donde lo, dentro de las filas de la policía. Sí, así es, un joven lo buscó, bueno, mi esposo lo averiguó, y en primero el caso, para saber si era realmente cierto, ¿no?, investigó, y al, al, al contactar que era verdad, fuimos a las instalaciones de disprobe. ¿Qué, qué, 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 esta señora que fue a la cárcel, ¿qué, qué, qué, qué participación tenía? ¿Le vendió un vehículo sin papeles? ¿Cómo fue el asunto? No, no le vendió, le emprendió su vehículo al joven, y luego llegó a poner una denuncia de disprobe, diciendo que se lo habían robado. Ah, ok, 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 donde hubo complicidad de, de otro camarada también. Sí, con algunos policías de disprobe. Y, 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 evidenció, lo único que hizo el capitán fue ayudar a este joven a recuperar el dinero. Mira, a asesorarlo, asesorarlo, porque el joven estaba traumado, porque lo habían encarcelado, lo iban a mandar a Palmazola, le dijeron que lo iban a mandar, y el joven, en su desesperación, eh, pagó para salir, porque le querían sacar 10.000 bolivianos, diciéndole que, como él había sido encontrado con el vehículo en su poder, que iba a ser trasladado a Palmazola inmediatamente, como el joven desconocía sobre leyes y sobre sus derechos, eh, se asustó y accedió a pagar 4.500 bolivianos, que fue lo que pudo conseguir para pagarle a los policías. Mi esposo, muy molesto, decidió ir a encarar a los policías, y, y eso fue lo que ahora le, le dicen que él asumió un cargo que no le correspondía. Claro. Y usurpó un cargo que a él no le correspondía, cuando él no fue, solamente fue a hacer conocer, eh, eh, sobre el tema, sobre el hecho, y dio declaración en la prensa de todo lo que habían hecho al joven, pidió, eh, que se haga seguimiento al caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, señora, esto indigna. Déjame decirle que, como ciudadano común y silvestre, indigna que pasen estas cosas, realmente, evidenciar la corrupción dentro de la policía, que cada vez es mayor, eh, y que se trate así a una persona que simplemente buscó, eh, ayudar a otra persona, y simplemente busca, eh, que, que la policía tenga una mejor imagen. Le agradezco mucho por este contacto, Flavia. Gracias. Gracias, gracias, señora Diana. Vi que tiene una, un QR también en su foto de perfil, ¿están pidiendo un tipo de ayuda? Sí, la verdad que sí, este, como ustedes pueden ver, con estas persecuciones que mi esposo ha tenido, estamos pasando por una crisis económica, con mi enfermedad, con un proceso, y más con esto ahora, y bueno, por eso mi esposo me dijo que habilite ese día, cuando yo me he encontrado hospitalizada. Él habilitó un QR de mi cuenta, ya que la cuenta de él también está congelada a consecuencia de todos estos procesos, sobre todo por mis hijos, ¿no? Porque como ustedes saben, tenemos cuatro niños que alimentar, del cual, eh, vivimos del sueldo de mi esposo, y la verdad, con todos estos problemas, lo único que tenemos es este dos. Bueno. Gracias. Doctor Isla, ¿se suspende la audiencia del capitán Lara? Sí, nosotros lo dijimos ayer, y lo hemos dicho desde que hemos tenido conocimiento de este caso, que él no se encuentra bien de salud, que ha sido torturado, que ha sido golpeado, podríamos llamar, eh, hasta un secuestro, la supuesta aprehensión. Entonces, todas esas condiciones vienen a deteriorar la salud, y cuando una persona está con el deterioro de la salud, evidentemente no puede asumir plena capacidad, para poder ejercer el uso, la defensa del derecho material. El uso del derecho a la defensa técnica lo tiene, somos nosotros los abogados, pero materialmente él tiene que defenderse, tiene que contar su verdad, pero no lo puede hacer si el estado de salud está deteriorado. Bajo ese análisis, fue de garantía adoptado por diferir esta audiencia, hasta el día de mañana, porque faltan estudios complementarios. Ahora en la mañana, lo sacaron del hospital, y lo trajeron aquí al Palacio de Justicia, no avisaron a los abogados, no avisaron a los familiares, la mujer la ha estado buscando toda la mañana, no lo encontró. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No se compró medicina, no se hizo los estudios complementarios, su salud sigue igual. El certificado forense, dice que él está bien, nuevamente, hay otro certificado forense. A pesar de las lesiones que él tiene, a pesar de las lesiones, a pesar de... Ustedes lo ven, van y lo enfocan, le ven que aquí tiene una partidura nacea, pero para el médico forense, parece que sufre de, no sé, una especie de miopía, no logra ver, o juez sin lente, porque no vio esa cortadura que tiene. Esto quiere decir que también la audiencia de a las 3 de la tarde se va a suspender. Sí, también se va a suspender para el día de mañana. Se han unido las dos audiencias para el día de mañana y de manera conjunta se va a llevar una tras otra. ¿A qué hora se va a llevar a cabo la audiencia? 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Dónde lo van a trasladar ahora al Capitán Lara? Lo van a trasladar a la Caja Nacional, perdón, al Hospital Obrero. Esas serán las palabras de los representantes del Capitán Lara, por un lado su abogado y por otro su esposa. La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por los casos de corrupción que se denuncian y pide al Estado Mayor protección a los informantes. Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo informa a la opinión pública que en el caso del Capitán de la Policía Edman Lara, quien hizo público una denuncia sobre actos de corrupción al interior de la Policía y que en las últimas horas sufrió una descompensación en su salud. La Delegación Defensorial de Santa Cruz realiza un seguimiento permanente a su delicado estado de salud. Según reza el documento, desde el lunes 27 de marzo día de la aprehensión de Lara, la institución activó las acciones de protección de sus derechos humanos. El primer momento de contacto se efectuó cuando el ciudadano fue remitido a las celdas de la FECECER. El martes 28 de marzo se realizó la respectiva visita al Capitán Lara en cumplimiento al protocolo de atención detalla esta nota. Sin embargo, también resalta que en cuanto al seguimiento del cumplimiento del debido proceso, la Defensoría del Pueblo realizó el respectivo acompañamiento en la audiencia cautelar en el juzgado segundo anticorrupción presidido por el juez José Quiroz. Ante la solicitud del señor Lara y de la defensa técnica, esta audiencia fue postergada. Previa valoración médica del ciudadano explica esta entidad. Asimismo, aclara que por ahora la Defensoría del Pueblo acompaña al paciente aprendido quien es monitoreado por los médicos. Por otro lado, y para finalizar el documento, la Defensoría del Pueblo expresa su alta preocupación por los casos de denuncias sobre actos de corrupción y la necesidad de que las instancias competentes del Estado Boliviano actúen de manera efectiva en la protección de personas que denuncian estos ilícitos en cumplimiento de nuestras leyes, convenios y tratados internacionales. De su lado, el acusado a través de un video agradeció a quienes lo apoyan y están al pendiente de su estado de salud. Yo sé que quieren callarme, dice en una parte de su video que circula en redes sociales. La denuncia contra Edman Lara fue interpuesta por su camarada Maribel Guarillani Silvestre que meses atrás fue investigada junto a otros dos uniformados en un caso de supuesta extorsión donde uno de ellos acabó preso. El segundo proceso que se aperturó en la víspera contra Lara se dio por forcejear con los siete policías cuando fue aprendido la mañana del lunes. El capitán Lara se rehusaba a ser aprendido sin una notificación previa pero fue subido por la fuerza a un vehículo. Durante este forcejeo habría sufrido una herida en la ceja. El ministerio público a la cabeza de los fiscales Alexander Mendoza y Mirta Mejía solicitan a la justicia que el capitán de la policía sea enviado con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola. ¿Qué opinan ustedes frente al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo? Instancia que termina confirmando el estado delicado de salud del capitán Lara. ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.